¡Vamos, Chessy! ¡Súbelo al piano! Oye, Jessica, oye, hija, eso está bueno, dale, pero el problema de ustedes es que están en candela, mira toda esta gente acá. Aquí, 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 vamos, Higgy, usted no se mueve, vamos, vamos. ¿Dónde está la profeta Iriana que no está avanzando? Nada me faltará, nada me faltará, nada me faltará. ¡Correcto! Mi voz es grande, nada me faltará, nada me faltará. ¡Dile, dile! Nada me faltará. ¡Vamos, dile a cantar! Mi voz es grande, nada me faltará, nada me faltará, nada me faltará. ¡Así! ¡Betane! Todo lo que le pida, sé que él me lo dará. Mientras yo voy sembrando, él multiplicará. Tráigame las vasijas, de aceite lo voy a llenar. Después, todas mis deudas, yo las voy a pagar. ¡Todo lo que le pida, sé que él me lo dará. Mientras yo voy sembrando, él me lo dará. Tráigame las vasijas, de aceite lo voy a llenar. Y después, todas mis deudas, yo las voy a pagar. Mi voz es grande, nada me faltará. ¡Díselo! Nada me faltará, nada me faltará. Mi voz es grande, nada me faltará. Nada me faltará, nada me faltará. Y ahora eso aparte dice. Él no es hombre para mentir, lo que dice él lo va a cumplir. Sus promesas son sí y amé, sí y amé, sí y amé. Él no es hombre para mentir, lo que dice él lo va a cumplir. Sus promesas son sí y amé, sí y amé, sí y amé. Él no es hombre para mentir, lo que dice él lo va a cumplir. Sus promesas son sí y amé, sí y amé, sí y amé, sí y amé. Sí y amé, sí y amé, sí y amé, sí y amé, sí y amé. Sí y amé, sí y amé, sí y amé, sí y amé. ¡Aleluya! ¡Hey! Oye, Manny, ¿cómo es otra vez? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Toque a alguien que está ahí que es medio postalita y no se mueve. Dile, oye, muévete, muévete. Dale, go, go. ¡Hey! ¡Ale, ale, ale! Necesito ayer. Necesito ayer. ¡Hey! Oye, ¿dónde está Yamil? ¿Dónde está Yamil? Mi Dios es grande, nada me faltará, nada me faltará, nada me faltará, nada me faltará. ¡El Padre dice! ¡Muy Dios es grande, nada me faltará, 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 nada me faltará. Gracias, guys. Eso suena como punta, ¿no? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Dale, dale, ¿cómo es, Manny? Mira, 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 mira ya. El pastor Tommy los entrenó en Browell, mira. De esta fila comiencen acá, vamos a hacer un trencito por un minuto. Uno, dos, tres acá. One minute. Go. Go, go. Trencito acá. Dale, dale. Yo sé que si la rodilla no le da, pues levántela ahí. Dale, dale. Go, 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 go. Vuelta, voy hasta el final. Mueva la cámara. Move the camera. Hasta la esquina y regresa. Go, go, go. Trencito. Y el resto, mano. ¡Dale! ¡Dale! Todo lo que le pida, sé que él me lo dará. Mientras lo voy sentando, él no me fijará. Vuelta a la pasija, es que él me lo va a llenar. Y después todas mis deudas, yo las voy a pagar. Todo lo que le pida, sé que él me lo dará. Mientras lo voy sentando, él no me fijará. Tráigame la pasija, es que él me lo va a llenar. Y después todas mis deudas, yo las voy a pagar. ¡Oye, oye, 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 oye! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Oye, quejaro! ¡Gracias!